Y muy buenos días, nos encontramos hoy en esta ciudad que se llama Concil Plus Feliz día del Halloween para usted Oh, ahí nos está dando pasada la señorón Oh, pues nos va a dejar pasar o qué peces Mira, celebrando el Halloween macizo, perroncísimo Happy Halloween para todo el mundo Feliz día de las brujas Hoy es el día de las brujitas, fíjate que El Halloween es algo que se celebra desde hace muchos años Es más, fíjate que hay historias de Halloween Como es, mire, esa iglesia, te imaginas tú Vienes a esa iglesia a las 12 de la noche Santo poder y mártir Ay, no, mejor ni me cuente, háblame Jesús Está bien bonita la iglesia tú Pero imagínate que vinieras a medianoche No, cállate, mejor ni pienso Ok, ahora sí, nos vamos a hablar aquí Ahora tú, de la ven Aguantan, aguanten, güeyes, denme pasada Que no ven que soy la víbora de la mar Por aquí quiero pasar Ahí voy, vámonos Entonces, mira mi compa Volviéndote el tema del día de las brujas Hoy celebramos el día del Halloween Ah, bueno, aquí no han decorado Allá por mi rancho Bueno, allá en Texas, donde yo soy Aquí estamos en esta ciudad, en Iowa Conciplos, pero allá en mi pueblo O sea, allá en Dallas, Texas Yo soy de allá de Dallas, Texas Allá tenemos todas las casas bien adornadas Hasta, este, Tom, 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 ¿cómo se llama? Las tumbas, Tom Las tumbas, no O sea, tumbas Así en la frente de la casa La gente costumbra ponerle Eh, eh, a telarañas De hecho, tengo un montón de telarañas Que ni las vendí este año Vato, las vamos a sacar de un garacel Porque yo vendo telarañas Y vendo muchas cosas de Halloween Que ya no vendí este año Así que las vamos a tener que, eh De regalar, o qué sé yo Pero así estamos acá En esta ciudad, Perrona Que se llama así, como te digo Conciplos, pero no miro Pues no miro Está la flecha puesta, oiga Dele, dele La flecha está puesta No, te digo, mira ¿Hasta qué hora le va a dar? Ahí voy yo Ahí voy yo Aguántame flechita Aguántame flechita Sigue en verde Sigue en verde Sigue en verde Y ahora despacito Así nomás Porque si no Nos volteamos, tú Y vamos a salir volando Así como aquella morra Que salió volando Y aquí luego, luego Nos ponemos a la izquierda Porque ya sabes Que ya vamos a doblar a la izquierda Entonces, mira, ves Ni una casa tiene nada de Halloween Bato, qué pez Con la raza de este pueblo No sé, bato Casi en la mayoría de Estados Unidos Siempre tiene cosas de Halloween Pero este pueblo Me he fijado Que no tienen nada No sé qué pasará Será que Será que aquí son muy religiosos Muy devotos Los niños no salen a pedir Así que está muy frío Mira Está a 40 grados En la mayoría No traemos diésel Mira, traemos bien bajo de diésel Vamos a ir a echarle diésel Ahorita al camión Entonces No sé qué pasará, bato Será que ya Halloween no es como antes Mira, los niños de Halloween Vienen desde que eran En Inglaterra Se dice que a los niños Allá en Halloween Lo que hacían era Que iban a cambiar Mazorcas Por frutos O sea, maíz Por frutos Y los niños Lo que hacían era un truco Eran trucos de magia Pues se creía mucho en la magia Entonces En esos años Lo que hacían era El tricotric Por eso querían Tricotric Tricotric Porque hacían un truco Y tú les dabas pues algo Eso es lo que a mí se me figura Oye, si por aquí es Ah, si por aquí es Entonces El rollo es Mira aquí este camarada Aquí dejo la bolsa Oiga Ahí ha dejado la cobija Oiga Mira, nada de tricotri Hay por este pueblo Mira, otra de las cosas Que te quiero enseñar De acá de Estados Unidos Es que la flecha Está en rojo Y nadie pasa, vato Nadie, ves Nadie No son como allá Que nomás está en rojo Pero no viene nadie Ahí le doy, güey Ahí le doy Mira, está en rojo Ya dele, güey Está en rojo No, no pasa, ves Nadie Mira, ves Hay espacio, vato No viene nadie Dale No viene nadie, vato Aquí no es así En Estados Unidos No es así Verde, verde Rojo, rojo No le puedes dar Aunque no venga nadie Me acuerdo un compa Que me dijo una vez Pues es que si no viene carro No hay pedo Si no hay chota No hay pedo Me dijo Y así se fue Acá en el norte No es así Mi compa Usted nunca vaya a hacer eso Si está en rojo Párese porque está en rojo Entonces Imagínate eso De los trick or trick Tú Te hacías una magia Ahí está Ahora sí, vámonos Y te daban algo De regalo Mi abuelo cuenta Que en aquellos años Para estas fechas Hacían unos frutos Que se llamaban Tempisques Y los hacían En miel de atado Allá le llaman Miel de atado Que viene siendo La miel De los El dulce de panela Es ese dulce Que hacen De De ¿Cómo se llama Esta cosa? De caña De ese dulce De caña De ese tipo De dulce Hacían esos Tempisques En miel Entonces dice mi papá Que antes del día De los muertos O sea mañana Es día de muertos Es el Mañana es día De muertos De niños Pero el día siguiente Es el día de los muertos El 2 de noviembre Que viene siendo El día de los difuntos Pues No sé si no Me dirán algo aquí Por decir esa palabra No sé Pero bueno El día de los difuntos Se cree que el primero El uno Es el día de los niños difuntos Y el segundo Es el niño de los difuntos Grandes En amarillo Entonces Esa es la creencia Que tiene la raza Mira 1525 Emergencia Snow Road Oye Esta es la ruta De la emergencia De la si cae nieve Mucha O sea Me imagino que porque Están poniendo rótulos De nieve Porque va a caer Nieve de amadre Me imagino yo En este pueblo O sea Bueno Entonces Imagínate Mi abuelo contaba Que los niños Llegaban a pedir dulces Y en celebración De los niños difuntos El 1 Y el 2 Era el difunto De los grandes Pues ¿Quién sabe tú? ¿Quién sabe? Dijo aquel Pero son unas historias Tan medio Mafufas Que pues Una vez Dice Pues que pex Hoy en día Créemelo La situación ha cambiado Hoy en día No se cree En todo ese montón De cosas Que las religiones Vienen cambiando Obviamente Lo de Halloween Son fiestas paganas Es contrario Es contrario A lo que va Con la religión La religión Celebra el día De los santos difuntos Y los paganos Celebran el día De Halloween Eso era En la Inglaterra antigua En los viejísimos En los tiempos Uh Más de 1800 Hoy en día Y no se llamaba Halloween Hasta tenía palabra De Hallosting O algo así Pero la raza Le fue cambiando No me acuerdo Hallosting Que se llamaba Pero Hallow la madre Hala la madre Quien sabe Como se llamaba El rollo era Que no era Se llamaba Halloween Con el tiempo Es más De hecho Nosotros los hispanos Le hemos cambiado De decirle Halloween Pero cuando escuchas A un gringo Dice Halloween O sea El gringo No dice Halloween Como nosotros Sino que ellos Dicen Halloween Happy Halloween Así dicen Cuando oyes A un gringo Decir Happy Halloween No dice Happy Halloween Nosotros que andamos Diciendo Happy Halloween Pero ellos dicen Happy Halloween Porque la verdad Que ni yo sé Que quiere decir Happy Halloween Solo sé que feliz Día de las brujas Y ese es el rollo Y imagínate Tú como A las pobres brujitas Le estaban matacando O sea Pobrecilla Yo me acuerdo De que había leído Un libro De hace muchos años No me acuerdo Como llamar el libro Pero decía Que las tiraban Hasta de un puente Y a veces Era gente Que era inocente Por eso a veces Cuando me dicen Oye que el fulano Era inocente Sí pero pues La verdad Es que hay veces Que hemos pagado Justos por pecadores Hay veces que hay Una persona Que es un inocente Y se van en la colada Yo tengo un primo mío Que él es ciudadano americano Y a tres veces Lo han metido al tambo Al vato Y decía Culpándolo De un desmadre Que hicieron en San Antonio Y quién sabe Quién lo hizo Pero el vato Ha estado aquí en la casa Lo sacan luego Luego No hombre No hombre Este no es Ese le pasa Como a los policías De México Agarramos este No pues este lo hizo No yo no fui No este fue Yo no fui Y después Y después No quiere salir del bote Y el vato sale Y qué hago con Chucho Y quién es Chucho Pues Chucho Chuchinho El que está dentro del bote Enciérreme Métalo otra vez Otros 15 años Para que le quite Los Chuchos Y los meten Otra vez al tambo Y el vato va contento Y dice Ay Para adentro Para adentro Bueno pues a mi compa Lo han metido al tambo Como tres veces Y el compa ese Aunque tú no lo creas Él no ha sido El del desmadre Sino que alguien Le robó sus papeles Sus documentos Usurpó su nombre Y ahora anda haciendo Desmadre A nombre de su De su De su DC Pues Entonces imagínate tú Celebrar el Halloween Ya que terminamos La hilo de mi camarada ese Que tú eres inocente Que a las brujitas Les daban matacar Solo porque Creían que era brujería Creían que hacía brujas O hacía todo ese rollo Yo no sé Yo hoy en día digo La gente Hoy en día Halloween Aquí en el norte Pues es solamente La diversión de los niños Dar dulces Nosotros damos los dulces En la casa Nosotros no pedimos pues Hemos optado La opción de dar Nosotros no somos Quienes vamos a pedir Pero nosotros si damos Mis hijos van a estar En mi casa hoy en la noche Ayer se compraron Un montón de dulces Bueno entre todas las Cada semana he ido Comprando un montón de dulces Para regalarle a los niños A mí me gusta mucho La felicidad de los niños Quizás a lo mejor Haga mal Quizás en el pecado mortal Que la iglesia No permite que uno haga eso Pero pues como a mí Créeme lo que la religión No es el 100% Como yo pienso que sea Yo creo que la alegría De un niño es Es innegable Y si hay que darle dulcitos Y si los niños Andan contentos Ellos no tienen la culpa De celebrar su Halloween Y pues quizás A lo mejor Yo también sea cómplice No sé Pero a mí me encanta Ver los niños Como se alegran Cuando tú les das Unos dulcitos Y eso es lo que a mí Me mantiene De comprar dulces Para regalarlo No decoro la casa Porque eso sí no decoro Pero sí pongo alguna cosa Para hacerle la indicación De que vengan a pedir dulces Y ahí van a pedir Siempre que estoy yo ahí También Antes Antes con mis hijos Cuando era ateo Yo pues sí celebraba Mucho Halloween Pero dime tú ahora Si después de 21 años De ser ateo Hoy en día Vengo aquí Y como le digo A mis hijos Hijos no hagan No hagan Halloween Porque yo soy muy cristiano Y mis hijos Siguen siendo ateos O sea No le puedes cambiar La mentalidad A otra persona Hoy en día Cuando ya cambió todo O sea Si tú eres ateo Hoy en día Pues eres tú Si tú eres religioso Pues eres tú Si tú crees en Dios Eres tú Nada más No tienes por qué Estarte metiendo En todo ese rollo De querer obligar A tus hijos Que ya están grandes Y que tú desde pequeño Les metiste Que se celebraba Halloween Porque todos los años Celebrabamos Halloween Con mis hijos Y ahora que yo ya soy Cristiano Pues cómo voy Y se los quito Cómo Yo voy a la iglesia Claro que voy a la iglesia Yo empiezo a hacer Todas las cosas de la iglesia Pero ya es para mi bien Y a mis hijos Ya están grandes Y yo les digo a ellos Bueno Ustedes deben de portarse bien Y empezar a hacer el bien Para ustedes mismos Ahora tú ¿Qué te pasó compa? Yo mira Nos vemos colega Le olvidó la puerta compa Así me bajo yo también Rapidito Podría revisar Si está cerrada la puerta Porque Hay veces que se te ve el avión Hay veces que se te fue el avión Mira Esos hoteles Que se llama Vester World Es súper perroncísimo Yo a veces me he quedado En esos hoteles Están chidos La verdad chido Tienen gimnasio Se los recomiendo Bueno mis compas Mis colegas Hasta aquí los voy dejando Happy Halloween para todos Espero que se la pasen Súper chingón Mira este compa Qué forma de celebrar El Halloween de este colega Que está acá Mira nomás ese compa Uh, uh, uh Espérate Le vamos a tomar una foto Mira ese compa Cómo está celebrando Su Halloween macizo Compa Le mandamos un saludo Desde acá Desde el estado de Iowa Mira nomás Cómo trae sus cosas Espérate Que ya nos vamos a meter A la pompa Bien perrón Tiene ahí el compa Celebrando su Halloween Celebrando Con Halloween macizo Se encuentra Mi compa Y nosotros vamos a echar Dísela acá En esta ciudad Mira ahí van a bañarse Y ya estos camaradas Oiga agarren baño separado Oiga porque si lo agarran juntos Jajajaj Santo poder y marti Van a sacar chispas De ahí Cos Muy buenas Se chelebrando compa Denle like Compártalo compa Que más gente sepa Que existimos Y que aquí andamos Al millón Y pasado Que más gente sepa Que más gente sepa De ahí Que más gente sepa Gracias.